Las mujeres disfrutan en el día de su boda solo con hielo blanco y abrazando una hermosa cola viendo a su gente unida cuando van al convite teniendo al marido a su lado para que no se lo quite y sin embargo ni los regalos ni el retortaje sin dudar la mayor satisfacción la encuentran cuando tienen un buen viaje y yo quítate te hago catapum hey culu, 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 culu rey, flas joder te joder pa' que te joder joder